Cuando se escucha hablar a los funcionarios de este gobierno, uno piensa que en lugar de haberlo denominado el gobierno del encuentro en su momento, debieron haberlo denominado el gobierno de las excusas. Que si hay falta de seguridad, que es porque las leyes que se recibieron o porque hubo un caldo de cultivo en los gobiernos previos, pero nada es responsabilidad de ellos. Que si las carreteras están destruidas es porque en los últimos gobiernos no se hizo nada y que ellos no han podido solucionar estos problemas que se han venido cocinando desde hace muchos años y que es culpa del pasado. Que si hay crisis económica y hay que ponerle impuestos a la clase media y reducir las deducibilidades de impuestos a la renta, que también es para corregir problemas heredados de gobiernos anteriores. Y hoy, que si hay abusos en las escuelas y en los colegios, es algo que también viene del pasado de gobiernos anteriores. Realmente es el gobierno de las excusas. ¿Para qué quieren ser gobierno si no sabían estos problemas? ¿Para qué quieren ser gobierno si no tienen las soluciones para estos problemas? ¿Para qué quieren ser gobierno si no ejecutan los presupuestos de los impuestos que le están cobrando a la gente para tener mejores patrulleros, para tener mejor aprovisionamiento para nuestras policías, mejores aulas, mejores carreteras, mejores servicios médicos? Hoy queda demostrado que la consulta popular para sacar a los militares a las calles, que las reformas en las leyes para que los militares puedan actuar contra grupos delictivos no eran necesarias. Lo han hecho con la misma legislación que existe. Creo que es claro que aquí lo que hay es una gran falta de capacidad de ejecución. Hay una gran capacidad para diagnosticar y para responsabilizar al pasado. Hay muy poca voluntad en el presente. Y si se llega a superar para el presidente de la república el problema del juicio político, realmente el futuro es una gran incertidumbre. Creo que debe ser un proceso profundo de reflexión si el presidente logra superar un juicio que lo hemos catalogado aquí como falto de sustento, como poco solvente y que debería de archivarse lo más rápido posible. Pero si no hay un entendimiento de que la gente quiere soluciones de manera dramática y de que ya no están para dar excusas, cuando ni siquiera ejecutan los presupuestos que tienen, demostrado en toda la información que han presentado diferentes medios de comunicación, los únicos culpables de su debacle son ustedes. Ojalá haya una profunda reflexión ahora que nos acercamos a los dos años del gobierno del presidente y que cambie esa forma de proceder, de que la excusa es la respuesta para todo y tengamos realmente un gobierno de soluciones. ¡Gracias!